Director General de Vigilancia de la Salud. Situación epidemiológica y vacunas COVID-19. Gracias, Gerardo. Bueno, voy a presentar a favor la situación epidemiológica del país de los últimos días, las últimas semanas. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, a manera de resumen, la situación anivante. Fíjense, después de lo que fue principio de año, que se dio un descenso importante en Europa y ya también en Estados Unidos, ahora vemos un repunte a expensa de este color lila que es el sudeste asiático, que es Asia en general, dominado por lo que está ocurriendo en la India. Esto marca una tercera ola muy grande y parece que va a tener dimensiones a nivel global mucho más importantes que fueron las demás olas. Siguiente. En nuestro país, seguimos en la misma meseta alta, rondando los 14.000 casos por semana. Recordemos que más o menos el ingreso de los primeros registros que tenemos del ingreso de la variante P1, la amazónica, la brasilera, prácticamente se multiplican por 2,53 el número de casos que tuvimos en una meseta. Esa primera ola que no se ve bien porque consideramos nosotros que fue una primera ola aplanada. Tenemos una segunda ola bien marcada con el ingreso de la nueva variante, que es mucho más contagiosa, que es justamente 2,53 veces más contagiosa. Y eso se traduce en el número de contagios. No es que sea más letal, no es que sea más mortal, pero al tener más número de casos, ese 1 o 2% de casos que se complican, que fallecen, en número absoluto, es mucho más importante. Esto exige muchísimo al sistema de salud. Las camas están prácticamente saturadas al 100% en todo el territorio nacional. Es cierto que hay medidas que... Hay regiones del país que pueden responder mejor, como el este del país, y otras regiones que no. No veo, perdón. Siguiente. Central y Asunción, ¿cómo están? En Central, me animo a decir que Central es el epicentro hoy de la epidemia. Central explota. ¿Sí? A Asunción sí se mantiene en una meseta, un ligero descenso del número de casos, pero el Central, que es probablemente que es el departamento más poblado del país, es el que no deja de subir. De a partir de Central, que es el epicentro a nivel nacional, prácticamente es que se disemina al resto del país. Estamos viendo brotes en otras regiones del país muy relacionados a eventos o personas que salieron de capital o de Central. Aquí ocurre más o menos el 70% de los casos del país ocurren en este sector nacional. Siguiente. En la zona este, Alto Paraná, Cabazú, Cordillera, Cazapá, vemos un estancamiento en Alto Paraná. Esto sí es positivo. En Alto Paraná está alto el número de casos, es importante, pero hay un estancamiento. Lo mismo está ocurriendo en el lado fronterizo, en Foz de Iguazú, en el estado de Paraná. Vemos un ligero descenso del número de casos, lo cual se traduce en la ciudad nacional más cercana. Cabazú presenta un ascenso, a expensas de lo que está ocurriendo en Coronel Oviedo. Cordillera también, en Cazapá también un ligero ascenso. Y Itapúa, que se mantiene en una meseta muy alta. Paraguay, un ligero ascenso. Misiones, Iñembucú, está un poco más tranquilo de lo que fueron los meses anteriores. Siguiente. San Pedro. En San Pedro vemos un aumento importante de casos en las últimas dos semanas, principalmente en Santaní y en Santa Rosa, La Guarabía. Concepción, Canindellu y Amambay están relativamente estables. Nos preocupa el Chaco, de manera importante nos preocupa el Chaco. Presidente Ayers, la ciudad de Villa Ayers principalmente tiene, y Benjamín Acebal están teniendo muchísimos casos. Boquerón, para la población, más de 100 casos. Es muy importante para esa población. Y estamos viendo una saturación del sistema allí y de los traslados que estamos recibiendo. Entonces, de manera resumen, las regiones que están prácticamente hoy en situación de alerta, digamos, es central, que es el epicentro hoy de la epidemia, y nos preocupa la situación del Chaco. Siguiente. Viene un poco el mapa de riesgo. Te invito a visitar siempre la página, a partir de los domingos o los lunes tempranito, que se encuentran actualizadas, los departamentos del país y los municipios. Tenemos que empoderarnos de la situación de nuestro territorio, de nuestro distrito, dónde vivimos, cómo estamos. Si estamos todavía en rojo, si estamos ya en naranja, si estamos saliendo. Hay diferentes municipios que están saliendo de la zona roja y otros van entrando. Pero a nivel de resumen, en nuestro país vemos departamentos enteros que están en rojo. Central, Capital, como dije, el epicentro, Villa Ayes, Presidente Ayes, Mienbucú, Misiones, Paraguay y Cordillera, con Guairá, son los departamentos que hoy están en rojo. Aquí vemos, un resumen, en líneas generales, el 44% del territorio nacional se encuentra en rojo, el 44% se encuentra en naranja y el 11% en amarillo. ¿Cómo nosotros conseguimos este dato? ¿Cómo sale este dato? Este dato, cuando una persona hace un test, uno da unos datos, aparte de los datos personales, el número de cédula, dice dónde vive. Y a partir de ahí, nosotros construimos, por distrito, dónde, en qué distrito, ocurre la mayor cantidad de casos. Y eso hacemos a partir de una tasa, cantidad de casos sobre los habitantes que tiene ese país. Y a partir de eso, construimos un poco este mapa. Hay otras variables que son de interés, la cantidad de hospitalizados que tiene ese territorio, la cantidad de fallecidos que tiene ese territorio, pero es bastante complejo. Pero tratamos de visualizarlo de esta manera para poder tomar las medidas más precisas, más quirúrgicas, y no estar golpeando a todo el territorio nacional con las medidas. Siguiente. Entonces, si nos vamos, ¿cuáles son los distritos que tienen más casos por habitante hoy en el Paraguay? Y hay alrededor de 47 distritos hoy que tienen más de 150 casos por 100.000 habitantes. Y dentro de Central, prácticamente, de los 19 distritos, 18 están en nivel 4, en alerta. 95% del territorio de Central está en alerta. Y así podemos ir viendo los diferentes departamentos. Y hay, por ejemplo, Itapúa está en segundo lugar con un 23% de sus distritos, en rojo, cordillera un 30, Paraguay un 28, ¿sí? Y podemos visualizar en qué, cuáles son esos distritos. En la página también, que es interactiva, vos podés elegir el departamento y ver qué distrito. Es decir, yo soy de Villarrica, bueno, me voy, busco Guaidá, me voy y veo Villarrica, cómo está Niummi, cómo está Tebicuarud, cómo está, cómo está Bocayatú, y tengo una idea de cómo está mi territorio para tomar las medidas. Siguiente. Hablemos un poco de mortalidad y comparemos un poco con la región. Desde el primero de marzo a esta fecha, todos los casos, todos los países, por lo menos acá del cono sur, están presentando un aumento de la mortalidad por 100.000 habitantes. Esto es una tasa. Entonces, está, como todos sabemos, Brasil está muy alto, Uruguay despegó más o menos a fines de marzo con un aumento muy importante. Uruguay tiene la mayor mortalidad por habitantes, prácticamente del cono sur. Y nosotros estamos ahí cerca también, con un ascenso lento, pero seguimos ascendiendo. Y Argentina, que desde la última semana también está presentando un aumento importante. No superamos la barrera de los 100 fallecidos esta semana, pero este ritmo que estamos viendo apunta a alcanzar esto. Bueno, siguiente. Bueno, y esta es mi parte, Gerardo. Muchas gracias, doctor Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud. Seguidamente damos paso a la señora viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, doctora Lida Sosa, quien a continuación dará algunos anuncios. Bueno, muy buenos días. Continuando con, en el marco del plan de vacunación, estamos esperando la llegada de las 100.000 vacunas de Covaxin, con las cuales se prevé inmunizar aproximadamente 50.000 personas. Esto será para dar continuidad al plan de vacunación que ya hemos empezado hace un poco más de un mes atrás. Estas, y las, siguiente, en la siguiente semana estamos esperando un lote de 134.000 dosis de vacunas a través del mecanismo Covax. También estamos intentando agilizar y que estas puedan llegar, que puedan llegar antes. contamos hoy en día con el sistema de registro para la ciudadanía, en la que estamos instando a que todas las personas adultas mayores de 60 años y más se registren y que podamos, en el caso de que estas personas no puedan acceder a la tecnología o no tengan acceso a una computadora o un celular o a internet, puedan, a que los familiares, amigos, vecinos, poder registrarles a estas personas para que puedan acceder a la vacuna. Una vez que tengamos registradas a estas personas, se procederá a través del mismo sistema a un agendamiento. Este agendamiento estará supeditado a este registro de personas. Instamos principalmente a que las personas adultas mayores de 80 años y más se registren ya mañana y el domingo porque el martes necesitamos iniciar con la mayor cantidad de personas de 80 años cumplidos y más la vacunación. Si contamos ya este fin de semana con la mayor cantidad de personas registradas de 80 años y más, ya les estará en un promedio de 24 a 48 horas llegando el mensaje a sus celulares o a los celulares que queden registrados en el sistema para que ellas puedan llegar de manera ordenada a los establecimientos de salud, a los vacunatorios habilitados. entonces esto será realmente controlado y será ordenado y evitaremos las aglomeraciones. El martes 27 de abril estaremos iniciando con Asunción Central Presidente Ayes, Cordillera y Paraguay. El miércoles se estarán sumando las demás regiones sanitarias porque estarán llegándole a estos territorios que están un poco más alejados el martes el lote de vacunas. Para el sábado se pretende vacunar, agendar y vacunar a las personas que por algún motivo no hayan podido acceder a la vacunación entre el martes 27 al viernes siguiente. Para aclarar porque creo que genera también una confusión en la ciudadanía lo que significa registro y agendamiento. El registro es el inscribir a las personas dentro del sistema este registro nos ayudará a poder agendar a estas personas o sea que el mismo sistema según vacunatorio stock de vacunas y capacidad del mismo agendar a estas personas y este agendamiento es el que recibirán por mensaje no significa que yo me registro y ya estoy agendada el registro es la base de datos que nos permitirá el agendamiento y que estas personas puedan recibir el mensaje de cuándo dónde y a qué hora deben acudir para su vacunación entonces por eso es que necesitamos que este fin de semana hago énfasis sobre todo las personas adultas mayores de 80 años y más empiecen a registrarse o sus familiares o vecinos los registren como resultado de un trabajo coordinado entre el ministerio de relaciones exteriores y el ministerio de salud pública se suscribió el contrato con el laboratorio indio barack biotech a través de la empresa madison para la provisión de dos millones de vacunas covaxin las que estaremos recibiendo en el mes de mayo bueno quedo atenta a las consultas y muchas gracias muchas gracias señora viceministra seguidamente las consultas por parte de los medios de comunicación la primera tiene que ver con el diario última hora que consulta considerando que ahora se oficializa que ya estamos en una segunda ola en el país como golpeará a paraguay la tercera que se está iniciando en otros países bueno terminemos primero la verdad la segunda ola y nos encaramos la tercera la tercera el prevenir la tercera o mitigar el impacto de la tercera está relacionado muchísimo con lo que podamos hacer con la vacunación todo el esfuerzo de vacunar es para evitar una siguiente ola lo vimos en países que vacunaron a toda su población como Israel y no descendió tanto por la vacunación sino lo que están haciendo con ese nivel de vacunación que tiene países como Israel o Estados Unidos que están vacunando mucho Chile mismo que está vacunando muchísimo es prevenir la siguiente ola el impacto que tiene una vacunación en la ola en la cual está actuando es poco percebible las medidas de control de las interacciones humanas las medidas no farmacológicas tienen mucho más impacto para parar una ola en sí que la vacuna la vacuna lo que hace es que previene esa tercera ola entonces acá todo el esfuerzo del Ministerio de Salud y del gobierno tratando de que la campaña de vacunación sea masiva en las próximas semanas en los próximos meses y evitar esa tercera ola ¿cuántos adultos mayores ya fueron vacunados y a cuánto asciende el remanente que falta de entre los de 80 años y más? Hemos tenido 22.573 adultos mayores vacunados desde que hemos empezado con este sector de la población de la población de la población Gracias.